Comenzamos en CNN Chile. Bueno, y como ustedes saben, en la tarde-noche del día viernes, la Dirección Meteorológica de nuestro país emitió un aviso por eventuales trombas marinas o tornados en el sur de nuestro país. ¿Cuál fue el impacto? ¿Sucedió o no sucedió? De todo eso vamos a conversar a esta hora con Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, a quien ya vemos una vez más en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Diego? Muchas gracias, una vez más. No, gracias a ti, José Miguel, por la invitación. Diego, comencemos haciendo la evaluación de lo que fue el fin de semana. Ya lo decía en la presentación, hubo un aviso desde la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Se produjeron o no se produjeron trombas marinas o tornados, como en algún minuto se puso sobre la mesa ante una eventual posibilidad? Es muy probable que sí. Sí, hay un registro, hay daños en un par de viviendas en Ancud, en la noche del día viernes, madrugada del día sábado, que muy probablemente estuvo provocado por una tromba marina. Digo muy probablemente porque es muy difícil de determinar sin un registro audiovisual, por ejemplo, sin una foto o sin un video o sin un registro instrumental, ¿cierto? Entonces, como además esto iba a ocurrir de noche, es muy difícil estar súper seguros de que lo que vimos fue viento en rotación y exactamente eso fue lo que provocó los daños. Pero todo apunta a que sí, porque fue localizado en un par de viviendas y eso no lo provoca. Hay pocos fenómenos que provocan algo de ese estilo. Entonces, si bien hay otras posibilidades, pero es probable de que sí haya sido una tromba marina. Claro, ya vamos a seguir profundizando sobre eso, pero con el objetivo, Diego, de aprender, que es parte de la misión importante de este programa de CNN Tiempo, quisiera que hiciéramos la diferencia entre qué es un tornado y qué es una tromba marina, que pudiésemos diferenciar ambos fenómenos y explicar las causas que están detrás de cada uno de ellos. Sí, ambos fenómenos son viento en rotación, viento vertical que rota, ¿cierto? Como un embudo. La diferencia básica es que el tornado se produce sobre tierra y la tromba marina se va a producir sobre el agua. Esto no significa que una tromba marina no pueda ingresar a tierra y seguir su forma, con su forma, ¿cierto? En ese caso igual estaríamos hablando de una tromba marina. Y el origen que tienen estos fenómenos tiene que ver un poco con dos factores súper importantes. Uno es la diferencia que hay de magnitud y de dirección incluso del viento que hay con la altura. A eso nosotros le llamamos el cizalle del viento, ¿cierto? El viento puede ir aumentando fuertemente con la altura, en los primeros metros. Y lo otro es el ascenso que están generando las mismas tormentas. Entonces, esa combinación de factores, el ascenso toma esa diferencia de viento y la vuelve vertical. Es lo mismo que si uno tiene un lápiz y lo rota así. Si yo por alguna razón empujo la punta de un lápiz y lo dejo vertical, ¿no? Entonces, este ascenso, este levantamiento lo provoca el ascenso de la tormenta y esta rotación original del lápiz está provocada por la diferencia de vientos con la altura. Entonces, cuando tenemos ambos factores localizados en un punto, uno puede tener un centro de rotación, ¿cierto? Y eso es un tornado o una tromba marina. ¿Y qué debemos hacer en caso que se produzcan? Importante también es hacer ese llamado a la población que muchas veces no está tan involucrada con este tipo de fenómenos o que no está tan acostumbrada. Sí, es complejo porque lamentablemente nuestro país no tiene la infraestructura acostumbrada a este tipo de fenómenos que lo ideal sería protegerse bajo tierra, ¿no? Que es un poco lo que uno ve de países como Estados Unidos que son países mucho más acostumbrados a fenómenos así. Pero principalmente las tormentas que van a formar el tornado van a ser tormentas también típicamente asociadas a tormenta eléctrica. Vamos a ver granizos muy probablemente también. Los granizos son una señal indicativa de que ya la actividad dentro de una nube es muy violenta. Entonces, conviene, ¿cierto?, alejarse de cualquier cosa que tenga que ver con caída de rayos, árboles, ¿cierto?, alumbrado eléctrico. Si estamos dentro de una casa, alejémonos de las ventanas. Afortunadamente, los tornados que hemos visto en Chile siguen siendo de una magnitud baja. Es poco probable que un tornado acá en Chile vuele una casa por completo. Al menos no lo hemos visto en un registro. Hemos visto voladuras de techo fuertes, incluso en los tornados del 2019. ¿Y eso gracias a la cordillera? No estamos del todo seguros, pero es muy probable que sí. Además, los factores que forman el tornado en Chile son factores que están asociados generalmente a tornados un poco menos violentos que los tornados también, que a veces vemos destrucciones gigantescas en Estados Unidos. Esos tornados, si bien tienen los mismos ingredientes de los que yo te hablaba recién, los tienen en una proporción muy distinta a los nuestros. Y de hecho, los tornados nuestros, hay toda una línea de investigación paralela que se llaman tornados de temporada fría. Los tornados en la temporada estadounidense, si uno está ahí, va a sentir mucho calor durante los días de tornado, que es algo bien distinto a lo que hemos visto nosotros. Entonces, como afortunadamente la magnitud de los tornados nuestros es menor, ya alejarse de ventanas o de las puertas ya nos va a dar mucha protección, ¿cierto? Nos podemos quedar en las casas, en las habitaciones interiores. Claro, y tú estás hablando de señales a las que hay que estar atentos. Mencionabas tormentas eléctricas, vientos y o granizos. Yo tengo anotadas otras acá que también es importante llevarlas a la pantalla de escena en el tiempo para que lo vayamos conversando, Diego. Por ejemplo, también otra señal a la que estar atento. Una nube grande, oscura y rotatoria de la que se desprende una forma de embudo. Bueno, también lo habías conversado tú. Un ruido fuerte, similar al sonido de un tren de carga o varios camiones acercándose. Un remolino de objetos levantados por el viento puede indicar también la presencia de un tornado, aun si la nube en forma de embudo no es visible, Diego. Otro tipo de señales también que nos pueden orientar. Sí, por supuesto. Todo eso es completamente cierto, es cierto lo que tú mencionabas. El problema es la noche. Es súper peligroso los tornados de noche justamente porque uno no va a tener la visibilidad de la nube, por ejemplo, ni de la rotación. Vamos a sentir el estruendo nomás. Entonces, ahí quizás los granizos, que sí los podemos sentir en los techos, o las tormentas eléctricas, que también las vamos a sentir y las vamos a ver con facilidad, podrían ser un buen indicativo de esta actividad extremadamente violenta que está ocurriendo dentro de las nubes de tormenta. Entonces, a veces uno podría identificar que la tormenta eléctrica se nos viene acercando y eventualmente entonces el peligro va de alguna forma aumentando. Otro tema, Diego, y mirando este punto con mayor proyección, ¿es probable que este tipo de avisos como el que emitieron el día viernes se vuelvan cada vez más frecuentes? Es buena pregunta y es difícil de responder con exactitud, porque si bien por una parte tenemos un aumento, en Chile hay más o menos como 50 posibles tornados registrados en la historia. Algunos claramente confirmados, como los tornados del 2019, y muchos otros que quedan ahí en la duda de posibles tornados. De esos 50 eventos, la gran mayoría son en los últimos años. Entonces, uno podría pensar de que hay una tendencia al aumento del fenómeno, pero eso se contrapone con una tendencia a la facilidad de reportar el fenómeno y de observarlo y de tomarle fotos o hacer un video. Porque han mejorado los sistemas de monitoreo. Y han mejorado los sistemas de monitoreo. Hay mucha más gente viviendo en localidades que quizás hace 20, 40 años nadie vivía. Por lo tanto, la capacidad en general que tenemos de observar un fenómeno de este estilo ha aumentado. Entonces, la pregunta es, ¿han aumentado los reportes justamente porque ha aumentado esta capacidad de verlos o es que el fenómeno se está volviendo más frecuente? Y esa respuesta, lamentablemente, aún no la tenemos. Entonces, como no tenemos esa respuesta, es difícil hacer una proyección hacia el futuro de entonces esta tendencia se va a mantener, no se va a mantener. Lo que sí ahora sabemos, ¿sí? Y que es algo que no sabíamos hace mucho tiempo, es que tenemos tornados en Chile y que los tenemos casi exclusivamente en la temporada entre la transición al otoño del invierno. Y también sabemos que se dan con mucha mayor frecuencia desde el Dío Dío hasta más o menos los lagos, que es justamente la zona en la que el fin de semana tuvimos esta tromba mania. Entiendo, Diego. Y lo último que te quiero preguntar, tú eres climatólogo, por lo tanto, la proyección que realizan desde tu campo de acción es más a largo plazo. Ya estamos en condiciones de afirmar a través de una respuesta en esta entrevista cómo van a ser los próximos meses en la zona centro, centro-sur o derechamente el sur de nuestro país pensando en el invierno y lo crudo que puede llegar a ser o no. Sí. Hay una novedad interesante en nuestra proyección invernal y es que después de mucho tiempo tenemos un pronóstico de condiciones lluviosas para el invierno. Esto, típica, o sea, mayormente en el tramo entre la región metropolitana y los lagos es una condición con un grado de incertidumbre ligeramente mayor a un pronóstico en otros meses pero la tendencia es a tener una condición normal a lluviosa en ese tramo. De cumplirse ese pronóstico como te digo sería bien importante porque estamos con un déficit actualmente y hace mucho tiempo que no veíamos un pronóstico con una condición lluviosa. ¿Hace a qué mes particularmente? El mes de junio no se ve que hay una clara tendencia a que el mes de junio sea lluvioso y por lo tanto como el pronóstico es de tres meses lo más probable es que la señal lluviosa la empecemos a sentir en julio y agosto que todavía son los tres meses correspondientes al invierno. Perfecto, Diego. Te agradezco todas las respuestas la proyección final también y qué importante llevar estos temas a la pantalla para entender los fenómenos para estar atentos a señales y por supuesto importante también hacer el llamado a seguir con detalle cada aviso que emite la autoridad competente en este caso la dirección meteorológica con su aviso el día viernes anterior. Muchas gracias Diego Campos y que tengas una buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Chao, Diego.